En esta actividad 1, 2, 3 vamos a aprender cómo crear flores usando lo visto anteriormente y alternando disfraces en nuestro objeto. Continuamos con el proyecto que teníamos en la actividad anterior, azulejo repetir. Seleccionando el objeto azulejo podemos comprobar cómo en la pestaña disfraces ese objeto tiene distintas apariencias que en cualquier momento podrá tener. Volviendo a la pestaña Código y dentro de la categoría Apariencia existe una instrucción denominada Siguiente disfraz que nos va a permitir cambiar la apariencia del objeto cambiando al disfraz siguiente de la pestaña de disfraces. Así, cada vez que haga clic en Siguiente disfraz podéis comprobar cómo la apariencia de nuestro objeto cambia de uno a otro. Esta instrucción la podemos agregar al programa que habíamos creado para la generación de nuestro patrón. Podríamos, por tanto, incluirla justo al finalizar de mover, girar y sellar. Si pulsamos la bandera verde para limpiar nuestro escenario y hacemos clic en el código creado podemos ver cómo se crea otro patrón distinto. Podemos hacer clic y desplazar el objeto principal para ver el resultado creado después de agregar esta nueva instrucción.